hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos al capítulo número 6 del curso de adobe photoshop avanzado 2020 este curso el día de hoy lo que vamos a ver es la herramienta de acciones o el panel de acciones las acciones nos permiten a poder automatizar cualquier tipo de valga la redundancia acciones que hacemos dentro de nuestro programa de adobe photoshop con estas acciones podemos crear efectos increíbles que pues nosotros los creamos desde cero o también podemos descargar estas acciones ya sean descargas gratuitas o descargas pagadas por ejemplo ahorita en pantalla ustedes están viendo una fotografía real y una fotografía convertida en efecto cartoon este efecto cartoon se hizo a través de una acción es decir las acciones son pasos que nosotros vamos haciendo durante un proceso de elaboración o de edición de fotografía y se juntan en un archivo como que fuera un un vídeo no y este 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 pequeño vídeo llamémoslo así lo puedes reproducir y te crea automáticamente esta imagen en otras fotografías que tú ya hayas que tú quieras aplicar por ejemplo aquí tengo este efecto que es efecto cartoon tengo otras más otros efectos como por ejemplo este efecto que es un efecto como de pintura al óleo y está basado bueno la base es una imagen como ésta ustedes lo pueden aplicar a cualquier imagen no necesariamente tiene que ser ésta sino que el efecto el efecto ya únicamente se coloca sobre la imagen y crea este efecto de pintura al óleo igual tengo otro efecto que es pintura de agua o acuarelas y este efecto igual forma se aplica para este tipo de fotografías recuerden todo este material que vamos a trabajar en este curso el día de hoy lo van a encontrar en la caja de la descripción del vídeo ahí van a encontrar dos carpetitas una carpeta se llama bueno la carpeta se llama recursos dentro de esa carpeta hay dos carpetas está la carpeta de acciones y van a encontrar un documento zip les voy a mostrar ahora mismo estas estas dos carpetas van a encontrarla en la carpeta van a encontrar la carpeta de fotos que son las fotos que vamos a trabajar el día de hoy para este curso y la carpeta de acciones que son archivos zip tienen que tener un archivo zip ya sea winrar o si están en mac pues también pueden utilizar winrar y estos estos archivos zip los tienen que descomprimir o extraer para poder instalar las acciones ahora vamos a ver un poco más cómo funcionan las acciones y para eso voy a crear un nuevo documento voy a utilizar estas medidas o perdón mejor aún vamos a abrir una de las imágenes que ya tenemos acá voy a irme a la carpeta de panel de acciones y en recursos fotografías vamos a utilizar la primera fotografía esta que tengo por acá esta es la fotografía que voy a utilizar para mi panel para mis acciones del día de hoy entonces si ustedes no tienen las acciones el panel demuestra en el lado derecho se van a ventana y seleccionan la opción que dice acciones o presionan alt más f9 para los atajos de teclado seleccionamos acciones y se nos abre este panel que tenemos por acá como pueden ver a ustedes pues les va a aparecer si tienen instalada la versión 2020 o versiones anteriores les va a aparecer las acciones por defecto que es esta carpeta de acá también tengo yo acá las carpetas que ya instalé las acciones que instalé que están en la caja de la descripción que es la de efecto caricatura el de efecto de de óleo y efecto de acuarela y también tengo otra carpeta que se llama mis acciones como creamos acciones acá tenemos varias varias opciones tenemos un botecito para eliminar las acciones tenemos esto que sería como la capa nueva digamos pero aquí sería una nueva acción si acá sería el grupo de acciones y quisiéramos tener otro grupo de acciones tenemos un play un circulito y un stop estos para iniciar una acción vamos a hacer estas vamos a utilizar estas opciones de acá abajo entonces como pueden ver yo les dije acá tenemos carpetas en donde vamos a ingresar nuestras acciones por ejemplo tengo esta que se llama mis acciones y en esta de mis acciones tengo únicamente una acción que se llama tono si dentro de esta carpeta tono hay varios varias acciones que yo realicé para poder crear ese efecto que en este caso este tono es un tono sepia esta acción o este efecto es un tono sepia entonces acá tengo el proceso de lo que realicé y una vez uno le dé play a esta parte de aquí donde dice tono no a este sino dice tono como pueden ver aquí ya se me habilitan las opciones de abajo play y para grabar y el stop entonces si yo quiero aplicar este tono primero le tengo que dar acá donde dice play y automáticamente se va a generar esa acción lo que voy a hacer primero es quitarle el candadito a esta capa porque si no no lo va a poder a realizar recuerden eso quitarla el candadito de la capa para que pueda realizar la acción y seguido de eso simplemente le voy a dar al play y como van a y como van a ver ustedes ahorita en pantalla automáticamente hizo el cambio y agregó más capas lo que agregó fue una capa un ajuste de capas de curvas un ajuste de capas de nivel y una capa de ajustes de tono y saturación si yo quito estos está atrás la imagen pero como hacemos nosotros para crear esta acción bien voy a borrar esto si y voy a hacer el mismo procedimiento primero voy a agregar una nueva un nuevo grupo de acciones y para eso voy a utilizar la carpetita y acá me dice cuál es el nombre de tus acciones y voy a poner ejemplo nada más como nombre y lo voy a dar ok como pueden ver se me agregó una nueva carpeta de acciones pero ésta no tiene nada porque todavía no hemos creado nada para crear eso vamos a ir a este cuadrito que tiene un más que es para crear una acción nueva vamos a dar clic y acá nos va a abrir una nueva ventana que nos pide el nombre en este caso yo le voy a poner un tono tono azul si tono azul o tono frío lo voy a poner mejor tono frío y acá me dice qué conjunto de acciones quiero guardar esta acción nueva si lo quiero guardar en ejemplo en mis acciones o en las demás carpetas yo lo quiero guardar para para fines de este de este curso en la carpeta que dice ejemplo también le puedo agregar una tecla de función quiere decir que yo al apachar esa función automáticamente va a empezar a hacer el proceso de la acción y yo ya no tengo que mentir me venir y meterme acciones y darle play pero en este caso no lo voy a hacer porque tengo estos es las efe esas esas teclas las tengo ya en otras en otras aplicadas en otros efectos y si quiero ponerle un color para que se diferencie de las demás carpetas lo puedo hacer también no lo voy a hacer y automáticamente aquí me aparece grabar le voy a dar clic a grabar y como pueden ver se me activó el circulito este que estaba en gris ahora está en rojo eso quiere decir que ya está grabando graba va a grabar no un vídeo sino que lo que va a grabar es todas las acciones que nosotros realicemos en este en photoshop entonces si yo por ejemplo me voy a lápiz al pincel y pinto algo aquí acá se va a grabar que yo pinte de color negro una parte de la fotografía y al momento de aplicarlo de darle al play al otro lado pues lo que va a hacer es que va a aplicar ese esa mancha en la otra fotografía entonces para este me voy a ir a capa y voy a poner nueva capa de ajuste y le voy a poner un tono y saturación acá le voy a dejar este nombre y vean como al momento de darle ok va a aparecer acá el nombre de esa acción vean acá creé una capa de ajuste dice crear capa de ajuste y aquí salen las especificaciones de lo que voy a realizar entonces yo voy a colocar pues como es un color frío le voy a dar primero colocar colorear y voy a irme a los colores fríos o bien puedo obviar esto y simplemente pues puedo crear acá algo para que sea como color frío pero en este caso le voy a dar así y lo voy a pintar un color frío color azul más o menos lo voy a dejar así y ahora voy a agregar otra capa de ajuste para poder darle un poco más énfasis a los negros a los colores negros y blancos para eso me voy a ir a la parte de niveles voy a crear una nueva capa y le voy a dar a ok nada más no le voy a cambiar nombre bien ahora voy a manejar los blancos y los negros un poco y voy a mover acá también para definir para que tenga un poco más de profundidad la imagen bien ahora voy a agregar curvas voy a modificar las curvas si voy a darle ok y voy a ir modificando primero las luces voy a irme al rojo y voy a que sea un poco más celestito ahí está bien un verde también no tan verde ahí parece bien y el azul si necesito que sea un poco más al color azul ahí está bien creo que ahí está perfecto nada más esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo se fueron creando las acciones y para dejar de grabar tengo que dar clic donde dice stop o donde está el cuadrito para detener la grabación de esta forma ya se me crearon todas las acciones y tengo también todas las capas acá ahora bien si yo deseara borrar alguna algún paso de la acción pues simplemente voy y selecciono por ejemplo esta y le doy al botón de eliminar automáticamente se elimina y el paso los pasos siguen siendo los mismos no lo voy a hacer porque quiero mostrarles el ejemplo así que para que vean la aplicación voy a seleccionar todas las capas y las voy a eliminar y voy a dejar mi imagen original bien voy a seleccionar la que dice tono frío y le voy a dar a play y van a ver cómo rápido es que se aplican estos ajustes vean acá al lado derecho estaba haciendo los cambios rápido y me aplicó la imagen bien ahora qué pasa cuando nosotros tenemos esto es fácil cuando nosotros tenemos una fotografía pero qué pasaría si nosotros quisiéramos aplicárselo a unas 50 fotos si ustedes son fotógrafos o están o están o hacen algún trabajo de fotografía el estar haciendo estos cambios una por una es muy tedioso y es muy tardado entonces nosotros creamos una acción se crea una acción con los valores que queremos que tenga esa imagen y se le aplicamos a las 50 fotos en un en una misma acción como lo hacemos para eso tenemos que irnos a la parte de archivo nos vamos a ir a la opción que dice secuencia de comandos y le vamos a dar a la opción a la primera que dice procesador de imágenes damos clic y se nos va a abrir esta ventanita de acá acá nos pregunta qué imágenes queremos seleccionar para poder procesar podemos seleccionar una carpeta o usar imágenes abiertas o incluir todas las subcarpetas yo voy a seleccionar una carpeta específica y recuerden vamos a seleccionar la carpeta que dice fotos le vamos a dar a aceptar y ahora vamos a dar acá pues acá podemos seleccionar también el segundo paso que dice seleccionar una ubicación para guardar las imágenes procesadas nosotros podemos guardarlos en la misma ubicación o sea en la parte de fotos o podemos seleccionar y crear una carpeta por ejemplo voy a dar seleccionar carpeta y le pongo acá otro nombre o creo una nueva carpeta con por ejemplo imágenes editadas pero no es necesario porque al momento de que nosotros le damos guardar en la misma ubicación donde se van a colocar las fotos nos va a crear photoshop nos va a crear una carpeta que se llame jpg y ahí va a guardar todas las imágenes que estemos procesando acá tildamos esta opción que dice guardar como jpg y le ponen la calidad que ustedes quieren que se vean las imágenes yo en este caso quiero una calidad de 12 y lo voy a dejar así también es importante que pues si ustedes están manejando un perfil de fotografía un perfil de color marquen esta acción esta casilla y si no pues déjenlo así como ustedes quieran manejar el perfil esto de acá lo vamos a dejar así bueno ahora si ustedes quisieran guardar el archivo como psd guardar todo el editable de todas las fotografías tildan esta yo no lo quiero hacer y lo voy a dejar nada más como guardar como jpg también pueden redimensionar las imágenes digamos si ustedes tienen una medida estándar y lo quieren colocar para redes sociales que sea de 1200 x 1200 píxeles lo pueden hacer y redimensionan las imágenes desde acá no lo voy a hacer porque se me van a cortar todas las imágenes bien, luego le voy a dar ejecutar acción y acá nos aparecen, acá me dice que carpeta de acciones en este caso yo voy a seleccionar la carpeta de ejemplo y como solo tengo una acción me selecciona la acción de todo frío tono frío y yo lo voy a dejar así ahora lo único que tengo que hacer es darle al botón que dice ejecutar y esto automáticamente va a hacer su trabajo con todas las fotos que estén en esa carpeta voy a mostrar las fotos que están en esa carpeta que son cinco son estas cinco carpetas para que ustedes vean se las voy a mostrar cuáles son estas son las fotografías que están en esa carpeta y estas acciones las van a aplicar a estas cinco así que ahora le voy a dar a ejecutar y vamos a esperar a que photoshop haga su trabajo como pueden ver aquí el va abriendo las imágenes y las va editando al lado derecho se van viendo los cambios yo no estoy abriendo ni estoy cerrando de hecho no estoy tocando nada el mismo photoshop está haciendo todos los ajustes y obviamente como es una acción cortita es una acción simple las imágenes se están realizando más rápido de hecho ya se terminaron de hacer pero obviamente si esto fuera una acción más complicada como por ejemplo estos efectos que si tardan un montón tal vez en mi computadora pues tardan aproximadamente dos minutos en hacerse porque son pasos más largos de hecho acá se hacen muchos pasos y vamos a ver cómo quedaron las fotografías entonces como pueden ver yo en fotos recuerdan que guardé la carpeta y acá me creó una carpeta que les dije que se llamaba jpg y acá están las fotografías editadas voy a cerrar estas y las voy a abrir para que ustedes vayan viendo vean acá me aplicó acá también le aplicó acá y acá y acá también entonces acá me aplicó todas las acciones que realizamos en estas imágenes ahora vamos les voy a enseñar cómo poder instalar estas acciones en sus computadoras porque también tenemos que saber cómo instalar ciertas acciones para nuestros trabajos estas son acciones como les dije que están en la parte de acciones en la carpeta de acciones acá lo van a poder encontrar y voy a instalar una o voy a enseñarles cómo instalar una para eso primero tengo que extraerlos extraer el Winrar y acá tengo las dos carpetas si ustedes utilizan Mac acá está el archivo para usar en Mac y si utilizan Windows es esta carpeta acá tengo tres archivos el ATN el AVR que son Brush estas son las acciones y estos son los motivos aquí tienen una guía de instalación también si ustedes desean instalarla pero bien ya una vez extraídos esos archivos nos vamos a ir a la parte de Photoshop les vamos a dar acciones voy a cerrar esto aparte de acciones y acá en nuestro panel de acciones al lado derecho tenemos tres linitas o varias linitas ahí damos clic izquierdo y nos vamos a la opción que dice cargar acciones le damos clic y acá se nos va a abrir a esta ventana nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la carpeta de acciones abrir e instalar este que se llama actions si obviamente por defecto solo nos deja este recuerden que habían tres pero solo nos deja este porque es el único archivo o el único formato permitido para estas acciones aquí le damos clic y le damos a cargar y listo no lo voy a hacer porque ya lo tengo cargado así que como esta opción que se llama painterly ¿cuál fue el que abrimos? ese fue el que abrimos sí entonces esta acción que es este necesita aplicar algunos motivos que sus computadoras no tienen esos motivos fueron creados por la persona que los creó para poder llegar a hacer este efecto y para eso ustedes también tienen que instalar los motivos en su computadora si no no los va a dejar entonces nos vamos a la parte al panel de motivos si no lo tienen se van a ventana y seleccionan la opción motivos y acá está el panel de motivos acá van a tener algunos predeterminados como los árboles hierba o agua y acá están fíjense los motivos que utilizan estos efectos estas acciones así que nos vamos a ir de igual forma en las rayitas que están al lado derecho y acá le vamos a dar a la opción que dice importar motivos otra vez se nos abre esta ventana seleccionamos la carpeta de acciones y únicamente nos muestra el archivo que se puede aplicar en este caso que es el de patterns o el de motivos y le damos a cargar y automáticamente se nos crea esta carpetita de acá ahora lo único que tienen que hacer es seleccionar su imagen seleccionan la imagen seleccionan la carpeta por ejemplo esta y acá como pueden ver vamos a desplegar todo esto esta es una acción nada más vamos a desplegar todo esto y van a ver el trabajo que hay detrás de esta acción como pueden ver todo este proceso que se realiza acá es de únicamente esta acción entonces como es una acción muy larga obviamente va a tardar más en procesarse en sus fotografías obviamente porque tiene muchos efectos tiene muchas brochas tiene muchos motivos y necesita aplicarlos correctamente entonces no lo voy a hacer porque créanme que se va a tardar dos minutos más y se va a hacer más largo el video y no quiero eso pero acá tienen la muestra de cómo va a quedar sus imágenes algo que sí les voy a a decir es que cuando una vez que ustedes le dan al play acá porque es para reproducir la acción cuando ustedes le dan al play les van a aparecer algunas ventanitas emergentes que le van a decir por ejemplo la selección no está habilitada en este modo o la acción eliminar no está habilitada ustedes solo le dan ok 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 o aceptar o aceptar o aceptar y lo va a ir creando automáticamente el efecto lo va a seguir creando no se va a saltar ningún paso pero es muy muy importante que ustedes instalen las acciones y también instalen los motivos si no instalan los motivos si van a tener problemas a la hora de crear estos efectos porque esos motivos por ejemplo esto que está acá este efecto que se mira como de de óleo de estas de estas paletas de óleo óleo lo que hace es que esos son los motivos entonces les voy a dejar recuerden estos recursos en la carpeta en la descripción del video ahí van a encontrar esos recursos y espero les haya gustado este video por favor ya saben si les gustó por favor dejen su like suscríbanse al canal y comenten si tienen alguna duda recuerden mi nombre es Víctor Navas y este es el curso de Adobe Photoshop avanzado 2020 nos vemos en el próximo capítulo adiós